¿Qué tal, caballeros y caballeras, o caballeres no binarios, helicópteros, mortadelas y chorizos? ¿Cómo estamos, señores? The Last of Us 2, una historia de odio contra el hombre por ser odio. Pero, que maten a una mujer embarazada, que maten a perros, que maten a una chica negra, que maten a una chica china, el juego es muy progre. El juego The Last of Us 2 es tan progre, que los progres lo critican por no ser progre. Pero los fachas, fascistas, intolerantes, conspiranoicos, cavernícolas, lo critican por ser progre. ¿Qué es The Last of Us 2? ¿Es progre o es no progre? ¿Qué es lo que es? Lo que es un puto juegazo con los mayores premios de la historia de los videojuegos. Que le ha callado la boca a más de uno y que saca las vergüenzas de más de unos. Porque no hay que ser ni un troglodita acefálico, ni hay que ser un anti-hombre, anti-todo lo que existe hoy en día. Que esas son las cosas que pasan hoy. Y esto es una excusa más de las miles y miles de millones que se inventan gente sin vergüenza, sin escrúpulo, sin trabajo, ni oficio, ni beneficio, que malvive. Arrastrándose por donaciones, llorando. A costa de decir que mala es la compañía de videojuego que mejor lo hace. Esto es lo que pasa. Decenas y decenas de canales que su contenido se basa en atacar a una comunidad de personas que les gusta una marca de videojuegos. Pero, cuando tú eres afectado, cuando entras en un foro, dejas un comentario y te vienen miles de trogloditas comañones a decirte lo más suave que te dicen es Hijo de puta, ¿por qué te compras una Play? Eso me lo han dicho a mí. Eso me lo han dicho a mí y mil y una otras cosas. Me han dicho que me querían ver ahorcado de un puente y mil cosas más por gustarme los videojuegos de PlayStation. Luego tú haces un video en YouTube contando lo que te pasa, desmintiendo a estos mentirosos y dándoles sus docios de realidad y tú eres un hater, tú eres esto, tú eres lo otro. Esto es muy fácil. Nosotros no habíamos atacado a nadie. Por lo que esto que dicen de guerra de consolas, esto no es una guerra de consolas, al igual que en Ucrania no es una guerra. Eso es una invasión de un país a otro y el otro se está defendiendo. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Porque esto de guerra de consolas, nanay. Aquí no es un bando de que me gusta más la Xbox, a ti te gusta más la PlayStation, malo, caca, pedo, culo, pis. No, no, no. Aquí es yo soy un hater de PlayStation por dos principales motivos que yo ya es el abecedario. Es lo que yo cuento siempre y es lo que pasa. Dos grandes pilares de la gente que odia a PlayStation. Gente que no se puede permitir comprar la PlayStation y gente que podría permitírsela o por carga familiar, falta de tiempo, los cuarentones, pues no la tiene. Eso es el 99% de esta gente que odia a PlayStation. Porque, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que esto es una guerra entre Xbox y PlayStation? Bueno, las empresas, siempre las empresas se benefician para atacar a PlayStation. Las dos que han habido grandes, las dos supuestas guerras de consolas. Porque yo, que alguien, que alguien, que alguien con razocinio me nombre un youtuber que haga contenido publicitario, publicitario, a más no poder de PlayStation y que el 80% del resto de su contenido sea atacar sistemáticamente a la competencia. No existe ningún youtuber así. Arme decir, es que el viejo, mira, el viejo, que todos sabemos quién es, el de la sillita, es igual o peor que Sassel. Pero ese tiene de PlayStation, ese es fan de PlayStation, lo mismo que mis pies se han puesto alguna vez tacones. O sea, nunca en la vida. Y el viejo no está financiado por Sony, ni Sony le da videojuegos. Aquí hay decenas. Esto empezó con los SwitchTubers. Una compañía, Nintendo, más concretamente Nintendo Ibérica, la que se encarga del tema de distribución, publicidad, marketing en España y en Portugal, financió, hizo regalos a youtubers, que su contenido era decir que Nintendo Switch era maravillosa, que no tenía ningún problema, que todo eran conspiraciones y que la PlayStation era la escoria, la mierda absoluta y su contenido se basaba en odio, acoso hacia la comunidad de PlayStation. Ya la Nintendo Switch ya ha pasado de moda, ya no hay moda con Nintendo Switch. Ya Nintendo dejó de pagar a esos youtubers. ¿Por qué? Porque esos youtubers, los que todos sabemos, Behind the Game, Sasselandia, el Switchman, toda esta gente ha recibido, ha recibido regalos de Nintendo, que eso es pagarte, porque aquí te pueden pagar en dinero o en especias. Y esta gente le da productos y firma un contrato con esa compañía. Son asalariados de Nintendo. Que eso ya por mí es deleznable de que cada vez que sale un juego de Nintendo decir que es perfecto, que es increíble, que no tienen ningún tipo de problema y atacar a los demás. Eso ya, eso es muy asqueroso, muy vendido. Pero además, eso era, a lo mejor, el 30% de su contenido. El 80% restante, el 70% restante es atacar a la comunidad de PlayStation, que son estos, que son impotentes, que en la cama son no sé cuánto, que los padres son estos, las mil y una barbaridades que han dicho con la gente que se compra una Play 4 y luego con la Play 5. Ya el tema más asqueroso ha sido con el mejor videojuego de The Last of Us 2, que vemos cosas como esta. The Last of Us 2, una historia de odio contra el hombre por ser odio. Y te ponen aquí a tres personajes, a cuatro, que los matan por ser hombres. Ya vemos la capacidad intelectual de estos individuos y el conocimiento que ostentan cuando uno de ellos de ahí no muere. Uno de ellos de ahí no muere. Y cuando no te ponen la cantidad de mujeres, chinas, negras, animales, que se matan en el videojuego. Porque no tenga que decir que esta misma persona dijera... Esta persona realmente piensa estas cosas. Es un conspiranoico, terraplanista, antivacunas, facha, fascista, todas estas cosas que ya sabemos. Estas cosas las piensa de verdad. Pero sin embargo, sin embargo, dice Tell Me Why Gotti. Tell Me Why es el videojuego con más mensaje progre que existe en la historia de los videojuegos. Solo tengo que decir que lo regalaron el Día del Orgullo Gay, ese videojuego. ¿Cuántos vídeos hace la comunidad? ¿Vosotros creéis que este ser donaltraniense jugó al Tell Me Why? ¿Vosotros creéis que jugó al Tell Me Why? Yo lo he jugado entero y puedo opinar. Y el de las sofás lo he jugado entero y puedo opinar. Bueno, señores. Esto es lo que pasa. Pero, lo importante... Nautido Progre hace campaña... Ojito, señores. Nautido hacía campaña en contra de los hombres, pero luego hacía campaña en contra de las mujeres. Porque, supuestamente, en una revista sacaron a la luz que había acoso a las mujeres, que había pasado unas cosas muy graves. Y el escritor pseudoperiodista que escribió ese artículo confesó que su redactor jefe le había obligado a decir esas cosas que eran mentiras. ¿Vosotros habéis visto al mongolón gamer rectificar por lo que pasó, al calvo, al melenas despobladas o a gente de este tipo? ¿No, no? ¿Recordáis las campañas de que, a la vez, Nautido atacaba a las mujeres, pero, a la vez, atacaba a los hombres? ¿Esto cómo era? Bueno. ¿Qué era Progre? ¿Qué era esto? Pues, bueno, señores. Aquí tenemos la realidad. Aquí tenemos la realidad. Mira, porque esto me da una vergüenza. A mí me da esto una vergüenza absoluta. Esto yo ya lo he comentado muchas veces. Vamos a ver. Sencillo y conciso. El mundo de los videojuegos que nos gustan, a los que estamos viendo este vídeo, jugando este tipo de juegos, es mayoritario de hombres. Por eso se hacen productos para hombres. Eso de que las mujeres son el 40% de los videojuegos, eso es una mentira, es una falacia, es un engaño. Las mujeres hay una gran cantidad, un 50, a lo mejor un 60% de jugadoras, pero no de videojuegos clásicos, que es lo que jugamos en este canal. Eso incluye el mercado móvil de videojuegos, que es algo completamente diferente a lo que nosotros hablamos. Porque eso es la primera gran mentira. Es que las mujeres son la mitad y no hay juegos preparados para ellas. Estamos en un mundo capitalista, donde lo que importa es conseguir dinero. Hay empresas que intentan hacer un buen producto y empresas que te intentan engañar. Como el caso de Blue Box Studio, que es un estudio fantasma, ya casi al 99% confirmado, en el cual hay un tipo que se aprovecha de que en Holanda el gobierno y empresas privadas, viendo el auge del mundo de los videojuegos, financian entre 10.000 y 100.000 euros a compañías que vayan a hacer un trabajo. Y este es el caso del caramazán este, como se llame, que se aprovechó de la comunidad diciendo que estaba haciendo el Silent Hill, porque el proselitismo que ha hecho de eso ha sido auténtico, ha engañado a todo el mundo. Y esos sinvergüenzas llevan 7 años viviendo del estado de ayudas con la excusa de que están haciendo videojuegos, que esto o lo otro. O puede hacer como Nauti 2 o los estudios de Sony y sacar grandes juegazos. Cada uno como lo vea. Pero señores, el mercado de los videojuegos, si no hay tantas mujeres, es porque no les gusta ese tipo de videojuegos. Es porque no les gusta ese tipo de trabajo. Que a día de hoy, los estudios de videojuegos, que lo más importante, están en Europa y Norteamérica, que me vengan a decir a alguien que eres esto o que lo otro, venga, Catajuan, que ahora mismo no hay igualdad. Igualdad había hace 10 años, había igualdad. Ahora estamos llegando a la desigualdad del otro lado, a crear comités de gente que vive de esto, de decir, este videojuego se puede publicar, esta ropa la puedes llevar. Es la inquisición, la inquisición en contra de los hombres, prototipos, de estos que atacan a estas gentes, hombre blanco, cultura occidental, esto es lo que se ataca y se hace todo en contra de ellos. Todo. Esto es lo que hemos estado pasando de un bando, de un lado que era malo, a pasar a algo que era natural, a querer hacer lo contrario. Activision Blizzard nombra a una directora de diversidad, equidad e inclusión. Señores, cosas como esta, cosas como esta, empiezan con la gran mentira de que es que el mundo de los videojuegos, la mitad o más consumidoras del producto son mujeres. Esa es ya la primera gran mentira lapidaria de la cima de la pirámide, ya se desmorona. Las mujeres son la mitad o más del mundo de los videojuegos móviles. Móviles. Esto es algo muy sencillo. Cualquiera de vosotros que tenga Nintendo Switch, Playstation o Xbox, mirad vuestra lista de amigos. ¿Cuántas mujeres tenéis en vuestra lista de amigos? ¿Cuántas? Una. Dos. Yo tengo en la Playstation más de 300 amigos y tengo que conozca real, mujer, una. ¡Una! ¡Una! Luego tengo otra, dos, que no sé si son mujeres reales o no, porque no he hablado con ellas. No he hablado con ellas, no sé si son mujeres reales. Tres de casi 350 o más de amigos. ¿Cuántas mujeres conocéis que juegan videojuegos tipo The Last of Us, Uncharted y esas cosas? ¿Cuántas mujeres conocéis? Es que esto es un problema ya de una falacia absoluta. Es una mentira auténtica. Vamos a ver. Si hay muy pocas mujeres que le gustan un Assassin's Creed, un Resident Evil, un Final Fantasy, un FIFA, un Call of Duty. ¡Hay muy pocas que le gustan! ¡Hay muy pocas que le gustan! Por lo tanto, es que es muy sencillo de que en los estudios y desarrollos de videojuegos no haya tantas mujeres como hombres. ¡Es algo lógico! ¡Es algo lógico! Y se han impuesto que se pongan más protagonistas femeninos, que eso ya no tiene nada que ver con lo que a las mujeres les guste o no los videojuegos, y se han hecho de manera bien y se han hecho de manera mal. Yo veo Jill del Resident Evil 3, que era algo obvio, que no va a ir con una minifalda en una poca licip zombie. Y le han puesto un pantalón. Eso no es machismo, feminismo, ni un mierda. Eso es realidad. O poner el personaje de Lara Croft, una tía que sigue siendo sexy, guapa, pero va como en a zandar y vestido. Va con una ropa práctica. No tiene unas tetas de silicona de 8 kilos, ni ves a la tía en tanga. O sea, es algo lógico, eso es asqueroso, aunque no haya mujeres jugándolo. O sea, la industria cada vez ha ido cambiando y siendo algo más realista, menos sexualizado, para bien. Y ahora llegan y una empresa de videojuegos que está en la mierda lo que dice es vamos a nombrar a una nueva directora de diversidad, equidad e inclusión. ¿Cuál es el primer problema de esto? El primer problema, que es que a mí esto me vale verga, porque esto es el principio del fin de esta compañía, que ya estaba casi reventada. Ahora voy a explicar por qué. Con motivos y no porque sí, porque me sale de la verga, por esto, por lo otro. Vamos a ver. Que se me va a la cabeza. Estoy aquí poniendo musiquita de fondo. A ver. Vamos a ver. Lo primero de todo. ¿Recordáis todo lo que se criticó a Naughty Dog? Diciendo que eran progre o que no eran progre o que era esto, que era lo otro. ¿Recordáis? ¿Vais a ver al calvo, al semicalvo, al pelucas semipoblada? ¿Alguna de esta gente lo vais a ver criticando esto cuando esto es cierto y esto es verídico y esto es real? ¿Lo vais a ver? ¿Lo habéis visto? ¿Lo vais a ver? No, no, ¿verdad? No. Vale. Os voy a hacer una cosa muy sencilla. Película de los cazafantasmas. Tenemos una película donde salen tres tipos blancos y la única tía del equipo es la oficinista que es medio tonta, medio retrasada. Y eso pasa en la primera película. Luego la segunda película para contentar a la industria del cine de aquella época o inclusión y pusieron una persona negra. Llegamos ahora al siglo XXI. Vamos a hacer un remake de los cazafantasmas. Vamos a hacer una película ya más realista con core de la realidad. ¿Cómo sería con core de la realidad? Pues yo qué sé. A lo mejor hay tres personas. Esas tres personas, no hay ningún blanco blanco porque en Estados Unidos hay una mezcla muy grande. Hay blanco medio chino, blanco medio asiático, blanco medio negro. A lo mejor habría uno que es sus abuelos son hispanos, de México. Otro que a lo mejor tiene rasgos de Italia, de Europa. Una persona negra. A lo mejor hay una chica en el equipo. Algo más normal. Algo más normal, ¿no? Algo más real. ¿Vamos a hacer eso? No. Vamos a poner a tres mujeres y a un tío cachas retrasado mental de oficinista. ¡Ole! ¡Queremos igualdad! ¡Eso es igualdad, yeah! ¡Eso es igualdad! No, no, no. Eso es lo que se hacía antes, pero ahora hecho con inquina, con rabia, por odio a los otros. Esto es lo que va a ocurrir con esto, señores. ¿Qué pasó con la película de los casafantasmas? Que se comieron una verga gigantesca. Señores, una revista española, no me acuerdo si se llamaba Edgar en España, revista mega progre, con toda la gente esta progre, con palabras grandilocuentes, que te suelta una historia de no sé qué, de inclusión en todos los videojuegos, quieren ver inclusión, violación, no sé qué, no sé cuánto. Esa revista por Twitter era un éxito. Todo el mundo la iba a comprar. ¿Qué pasó con esa revista? Cuando llevaban dos números o tres, desapareció porque no la compró ni Peter. ¡Llega! Microsoft para contentar de cara a la galería y Activision Blizzard nombra a una directora de diversidad, equidad e inclusión. ¡Ojito! Con la llegada de Kristen Hines, la Corporación Norteamericana se compromete a incrementar el número de mujeres y empleados no binarios en un 50%. Vamos a ver. Es que esto es muy sencillo. Ahora tú eres esto, tú eres lo otro. Que me digan a mí ahora facha o homófobo o estas cosas que es lo más gracioso de todo, es lo más gracioso de todo. Porque cuando tú no eres ni de un lado ni de otro y tú piensas que los de un lado tienen un poquito razón en una y los de otro en otra, va a pillar mierda por todos los sitios. Señores, vamos a ver. Si hay mujeres que valen y que les gustan los videojuegos y que saben trabajar, pues si tienen que haber mil mujeres y cuatro hombres, lo aplaudo, lo aplaudo. Pero yo quiero que se me... Es que querría imaginarlo, pero es que sé lo que va a pasar. Me estás diciendo de que llegas en un mercado laboral en el que hay pocas mujeres porque no le interesa. Esto es muy sencillo, señores. It all... Porque esto es otra mentira. Es que habemos muchas mujeres desarrolladoras de videojuegos. Sí, hay muchas mujeres desarrolladoras de videojuegos en España. Casi todas hacen trabajos de juegos móviles. Casi todas hacen trabajos de juegos móviles. Eso es. Eso es lo que pasa. Es que no recibimos ayuda. Vamos a ver. ¿Tú te crees que una empresa privada que lo que busca es duplicar, triplicar, quintuplicar el capital que va a invertir en algo va a invertir dinero en un juego de móvil de un pescaíto saltando o de un unicornio volando? Los juegos de móviles, cualquier tipo de juegos de móviles que os podéis imaginar. En España. ¿Qué van a invertir? ¿En ese juego? ¿O van a invertir en un juego como Blasphemus que es una puta obra de arte? ¿En cuán van a invertir? Es que no tenemos inversiones. Hombre, señores. Un poquito de perspectiva y de realidad. Un poquito de realidad. Porque yo el videojuego de saltito, de unicornio, de móviles no juego ninguno. Porque me parece eso de una puta mierda. Al que le guste muy bien. A mí me gusta un juego como The Last of Us. A mí me gusta un juego como Zelda Bros. The Wild. Y no puedo poner ejemplo de Xbox porque lo que mejor me pueda gustar de Xbox es un juego tan genérico como el Gear of War. Pues no lo pongo de ejemplo. Yo me pregunto. ¿Esta señorita que se compromete por obligación a que haya la mitad de empleados mujeres y empleados no binarios? ¿Esto cómo lo van a hacer? O sea, si hay mil hombres que han trabajado en Naughty 2 que tienen experiencia, que son unos cracks queriendo trabajar y ya tienen el cupo de la mitad de hombres lleno tienen que llenar la otra mitad del cupo ¿qué coge? ¿A lo que pilles? ¿A cualquier... por el hecho de ser mujer lo puede hacer? ¿O 50% no binario? Mira. Yo voy a decir lo que va a pasar. Va a pasar que van a meter gente que no tiene ni puta idea por cumplir cupos de porcentaje que eso me parece algo de... eso de los porcentajes me parece algo asqueroso inconstitucional antiderecho humano increíble que lo vuelvo a repetir si hay mil mujeres que son mejores que mil hombres pues que haya mil mujeres en el estudio y ningún hombre ¿cómo debería ser? ¿por méritos? ¿por capacidad? ¿cómo debería ser? No. Tengo que cumplir un cupo. Pues mira. Va a pasar una cosa muy sencilla. Va a ver. Ya... Blizzard, esta Activision Blizzard estaba en la mierda. Cada vez ya estaba vendiendo menos. Esta gente se va a ir a la puta mierda y va a hacer un fracaso absoluto lo que van a hacer con esto. ¿Sabéis cuál es la única otra cosa que podría pasar? Hace un mes había un chico que era nadador de Estados Unidos. Ese chico iba a hacer su proceso de convertirse en mujer. Y ese chico estaba en el ranking doscientos y pico yo que sé una cosa así o trescientos o cuatrocientos del ranking mundial de hombres. Se ha hecho mujer y ahora estaba en el puesto número uno creo que era. si vierais las caras de las chicas que estaban compitiendo contra él un tío de dos metros con las espaldas el doble que yo de grande con los brazos y las piernas súper largas y al lado una chica de altura media y una muy bajita. ¿Esas podían competir con esta otra persona? No, no. Pero esto es otra cosa todavía más más revelador. En el ejército español hay gente que ha iniciado el proceso de cambiar su nombre no cambiar de sexo no, no, no. si yo me llamo Antonio voy a iniciar los trámites para llamarme Antonia y pero eso no significa nada porque luego tengo unos meses para volver al anterior puedo decir que me he arrepentido yo oficialmente digo que me voy a llamar Antonia y yo voy a tener los requisitos que le piden a una mujer para las pruebas físicas que son más fáciles que para los hombres porque claro la sociedad es justa igualitaria y no las mujeres tienen que correr un kilómetro y los hombres dos eso es igualitario totalmente es que el hombre es más fuerte si la mujer es más delgada aguanta más corriendo eso ya es otra historia eso es otra historia pero bueno sabéis que es lo que está pasando que hay montones de gente que está haciendo oposiciones para bomberos que son las pruebas físicas más duras y están diciendo que son mujeres ellas o que son de género como vemos aquí género no binario tú a la que le dices tú eres binario tú no eres binario tú eres esto tú eres lo otro eso que lo controlan los colectivos estos que reciben ayuda y reciben tráficos de influencia de mil y una historia de mierda me parece todo esto estupendo señores pero ojito es que es fuerte con la llegada de Kristen Hines la corporación norteamericana se compromete a incrementar el número de mujeres y empleados no binarios en un 50% esto no es tema de mujeres o de hombres esto es el tema de que vosotros imaginad Activision Blizzard está puesto tiene su oficina en Sudáfrica tiene su oficina en Sudáfrica y había una generación de sudafricanos estudiantes récord porque el tío este de Tesla ha invertido allí ha puesto unas universidades se han graduado un montón de gente y saben programar increíble y el 50% no el 98% de esos sudafricanos son de raza negra y hombres ahora esta compañía la va a comprar Microsoft y para ponerme de cara bonito a la galería porque su empresa ha hecho práctica abusiva con todo el mundo sea hombre sea mujer sea blanco chino hispano y de cara a la galería para blanquear y pueden ser los más racistas xenófobos del mundo digo el 50% van a ser mujeres no binarias vosotros imaginaros en Sudáfrica ha habido una gran cantidad de gente que ha estudiado porque han vertido un tío de estos millonarios filántropos ha habido un montón de programadores y ahora le dices tú no no puede ser que en Sudáfrica haya un 99% de trabajadores negros hombres que están aquí en la empresa tenemos que echar a la mitad y poner a mujeres blancas o a mujeres chinas porque tenemos que llenar el cupo es que esto no es que sea blanco que sea hombre esto de número de tasa de esto es que me parece lo más es que estamos en la puta decadencia señores con estas cosas no sé a dónde vamos de ir cada vez mejor es que esto yo tan solo tengo que recordar principios de los años 90 el tema que había en contra de los homosexuales el SIDA el miedo absoluto que había eso en las personas el racismo que todavía hay en Estados Unidos y me hace gracia que cuando vino el presidente de Estados Unidos el Obama con la mujer que decía España es racista Dios mío comparar el racismo que hay en España con el de Estados Unidos con su propia población no hablamos de gente aquí en España ahora hay más personas que son españoles ya de nacimiento que son negros chinos de todos los sitios en los años 90 o hace 10 años había poquísimo yo cuando era pequeño vi una persona negra en la calle y yo me quedé viendo y lo digo yo no vi yo nunca lo había visto me quedé flipado viendo porque solo lo había visto por película y en Estados Unidos el racismo que hay con sus propios ciudadanos que pagan los mismos impuestos han nacido en el mismo barrio que tú que tienen tu misma cultura tus mismos gustos tus mismas aficiones todo son igual que tú y el racismo que hay y luego llamen a los demás racistas y estas cosas esto es muy muy yanqui señores pero nos vamos a la puta mierda lo que quería decir de esos años 90 a los años 2000 2010 al punto que hayamos llegado que una sociedad más globalizada que todo el mundo tiene ya más los mismos derechos vamos todo bien a las mujeres estaban empezando a gustarle más los videojuegos porque había personajes femeninos bien hechos como Lara Croft en el Final Fantasy por ejemplo a Remake los personajes femeninos no están tan sexualizados como antes son personajes creíbles va habiendo ya de todo no, no eso que va para bien no, no ahora tiene que haber la mitad de los personajes tienen que ser helicópteros las otras tienen que tener las uñas negras los otros tienen que tener los pelos del culo marrones porque tienen que haber unas cuotas pero esas personas que imponen esas cuotas son gente directivos que han llegado al poder aprovechándose de otras personas explotándolos laboralmente sexualmente intelectualmente todo y son xenófobos racistas sexistas son trogloditas que son ahora mismo los grandes directivos que hay en todas las empresas del mundo que eso es lo que hay que limpiar las cúpulas de todos los sitios empresas gobiernos porque siguen siendo dinosaurios prehistóricos de otra edad y ahora le lavan el cerebro a cuatro pelagatos que hacen mucho ruido por internet de que tiene que haber 50% de esto de que tiene que haber 15% del otro no que las cosas sean naturales bueno pues señores a ver si ahora los calvitos el semicalvo el pelucas hablan de esta asquerosidad que quieren imponer de cuotas números y cositas por el estilo luego yo soy un facha o soy progre o soy esto porque defiendo el sistema económico comunista que es muy difícil es muy diferente al sistema político porque puede haber un sistema económico comunista y un sistema político comunista igual que con el capitalismo pasa que aquí nos inventamos las cosas cuando nos sale de la puta verga y ya como tú defiendes una cosa ya eres el todo esto es lo que pasa sobre todo en España que a ti te gusta esto no poto tú eres facha tú eres nazi o tú eres comunista tú defiendes el sistema económico comunista porque lo ves lo más digno lo más natural posible y ya te dicen ya que tú adoras a Stalin que tú aceptas el que invada un país a otro los mates los clavices ojito te ponen una dictadura siempre los subnormales te ponen ejemplo una dictadura cuando hay dictaduras comunistas y dictaduras capitalistas y los dos pueden ser sistemas políticos económicos y sociales pasa que aquí que vas esto era como tú eres como te decían tú vas con una persona que es gay y ya este es gay este es gay este es lo otro este es lo otro pero vamos a ver vamos a ver si yo voy con un amigo mío que es gay yo porque tengo que ser gay yo tengo que ser esto lo otro no no tú si tú estás a favor de un sistema económico de tal o cual tú ya te tienen que aplicar todas las cosas todo 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 los cantamañanas venga Willy llevo aquí 35 minutos no me enrollo nos vemos